Les traigo este tutorial, bienvenidas a mi canal de nuevo Este nada mas es sobre un look diario Unas sombras diarias que puedes utilizar tan rapido Ahorita estoy utilizando el primer de ELF Ese lo puedes conseguir en la Target Muy economico, un dolar creo que cuesta Esto es super sencillo, super rapido Colores naturales Aquí esta mi paletita Vamos a utilizar un color Un color cremita, cremosito Este Hago super natural, super sencillo Y nada mas hay que ponerlo así Ese es tuyo papi Así Y en el otro igual Y ya listo Agarras tu Puedes poner un colorcito mas brillantecito Digamos Este Aquí Para darle mas colorcito Igual en el otro Es un color como cremita, blanco, cremita Así Así Utilizamos nuestro lineador Hagan su lineado al gusto chicas Como ustedes les guste mas Ancho, delgado, como ustedes quieran Así Así Ahorita mi amor Esto es algo como si no tienes tantas ganas de pintarte exageradamente Si no vas a decir Digamos a la tienda, a la escuela de tus niños Algo rapidito que no te vaya a tomar tanto tiempo Así Ahora nada mas agarras tu rímel Tu rímel Y te pones Máscara Así Mucha mascara Mucha mascara Esta me ensucia Así Y si tu quieres Debajo también Si tu quieres Si de veras te gusta Debajo Así Me sigo ensuciando Miren No se que pasa conmigo Estoy haciendo este video muy rápido Pero Es que es mejor hacerlo rápido Porque Todo se tardan mucho los videos Agarras un Lipstick Lo que tu quieras Un lip gloss Y listo Y listo Es todo lo que tienes que hacer Te sueltas tu pelo Te haces como tu quieras tu pelo Y listo Este es un look Rapidito Unas sombras Naturales Un lineador Máscara Y es todo 5 minutos 6 minutos Y listo Vámonos Espero que les haya gustado este video Y nos vemos muy pronto chicas Se les mando muchos besos Otra de las cosas que les quería decir Me compre ya mi cámara Ya voy a cambiar de cámara Tengo otra Pero no me gusta mucho Porque es muy grande Me compre mi Canon PowerShot Estoy muy contenta con esta Esta es más chiquita Cabe en mi mano Mira Cabe en mi mano Estoy muy contenta con mi cámara Voy a poder hacer más videos Y editarlos Bien bonitos Y todo Nos vemos Besos para todas Besos Chao Chao Chao